El Consejo Superior de Educación acordó el inicio de un proceso de traslado de los estudiantes del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar a otras ofertas educativas a tres años plazo ante los problemas de rendimiento y retención estudiantil que presenta, al compararlo con otras ofertas de educación a personas jóvenes y adultas como los colegios nocturnos, IPEC y CINDEA. En el caso de Pérez Celedón existen dos instituciones de este tipo que funcionan en las escuelas 12 de marzo y la Pedro Pérez Celedón. Precisamente, un estudio realizado por la Administración hizo notar que esta oferta educativa presenta niveles de rendimiento académico, promoción, permanencia y exclusión de la población estudiantil con datos muy por debajo del mínimo país. La oferta tiene indicadores con una deserción intraanual del 25% y aprobación de un 50%. A partir de los resultados obtenidos, se creó una ruta en cuatro fases para llegar al cierre técnico de esas instituciones, garantizando el derecho a la educación de la población actualmente inscrita. La primera fue identificar los requerimientos para el cambio de esa institución a otra modalidad. También se traslada la información a la Dirección de Programas de Equidad, para que brinde el beneficio del transporte a las personas que lo vayan a requerir. En la fase 2, identificaron las sedes que no tienen otras ofertas educativas de esta para valorar y garantizar la apertura de las más apropiadas. A partir del 2021, se procede con el cierre de matrícula de nuevos ingresos en todas las sedes. Solo se podrán matricular estudiantes en esta modalidad cuando no exista una oferta alternativa durante el periodo de transición. En la fase 3, se asegura la continuidad de los estudiantes regulares, siempre y cuando se formen grupos que cumplan con los rangos de matrícula. Y la cuarta está el cierre del programa del Colegio Nacional Marco Tulio Salazar en el 2023.